El primero de la mañana, el Tony está dando un fallo por la mañana. ¿De qué se piensa? Vamos a jugar. ¡Oh, un jocorado! Está pegadito acá. Bien, 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 bien. ¿De qué pasa, tu güera? ¡Oh, un jocorado! ¡Ele, un jocorado! ¡Vamos, otro güera! ¡Esto está aquí con la menaza en los calles, caballeros! ¡Hola, hola, pescadores! Me encuentro aquí bien temprano en el Supply. Estamos aquí en J&L, sería E-Y-L-Kin 141-16. Aquí en el Southwest, esto es pegado aquí pegado Hunter. Esto es un nuevo Supply que tiene muy buena carnada, muy buenos precios. Y me encuentro con el gran Ricky Palmero acá. ¿Cómo están, mi gente? Claro, estoy aquí con Raulito y les quiero contar de este lugar de carnada. Y les quiero contar por qué quiero hablar de esto rapidito. Nosotros los que pescamos aquí en Los Calles pasamos muchísimo trabajo para conseguir carnada viva. Y esta gente se está enfocando en traer buena carnada viva. Tienen sus propios barcos para pescar su propia carnada. Y se están enfocando a tener buena carnada. Por eso yo los quiero apoyar y quiero que todos nosotros que pescamos aquí en Los Calles los apoyemos también. ¿Cómo hacemos apoyándolo? Pasando por aquí cada vez que queramos una carnadita viva, la compremos y podemos llegar a Los Calles. Si los apoyamos a ellos, ellos nos van a apoyar a nosotros. Una vez más, yo tengo muy mala suerte con otros lugares que no voy a decir los nombres cuando voy a comprar carnadas. O nunca tienen nada, o la gente se fajan ahí. Es una locura. O la carnada está podrida. Aquí van a verlo ahorita un ratito. Todo está limpiecito, tiene cantidad de carnada. Este es un lugar bello. Otra cosa por la cual lo queremos apoyar. Ellos, si el negocio crece, porque ellos son nuevos, van a abrir 24 horas, que es algo que nosotros necesitamos. Es una necesidad poder venir bien tempranito, coger la carnada y poder salir para Los Calles. Vamos a ver si lo podemos apoyar. Si ustedes creen que está bueno el lugar, los precios están buenísimos y están convenientes, pues aquí la vamos a meter. Ok, vamos para adentro para que vean cómo está la cosa. Caballeros, mira acá. Están viendo los cangrejos bien frescos. Están llegando en la mañana. Mírenlos ahí. Bien frescos. Tienen entre buen, buen, buen tamaño para la baloneta. O sea, que me encanta. Están bien, bien buenos. No es el momento. Esperemos ahora en agosto que abra la temporada para poder agriviarlos. Y acá tenemos los camarones, ve. Que están acabando de bajar. O sea, están poniendo frescos acá. Tenemos los camarones acá en la piscina. Están bien, bien, bien buenos. Están todas las piezas ahí. Entonces, está completo. Miren, el espacio. El suprato. A ver ya. Las condiciones que tienen. Los cangrejitos. Para la palometica. Los shrimp. Los camarones. Miren lo bueno que están. La otra piscina. Aquí tengo los pinfish. El rey del pinfish. Anunciando su pinfish aquí. Miren los pinfish acá como están. Bien buenos. Que nos vamos a llevar hoy. Y... Ahora les voy a mostrar. El suprato por dentro. Para que vean. Todos los equipos que tienen. Necesitan. Todos los líderes que puedan necesitar. Anzuelos. O sea, plomadas. Que tienen en toda la puerta abajo. Vendo toda la plomada que tienen. Miren. Van tirar. El que... Usa con rapala. Usa con rapala. Todos los lunes que quiere usar. Para el tema de la rabirubia. Miren, pueden también ver ahí. Tu sombrerito. Bien bueno. Porque tu sabes. Mira que tenemos por ahí. El gran rifle. Un caja. Que tenemos dentro de la tienda. El que quiera. Aquí tiene su caja. Tiene su mujer. Tu refresco. El chon. Que lo tenemos por acá. Miren. Todo el... El chon. La carne congelada. Mira. El script. Lo tenemos por aquí. El ciperside. Bien bueno. O sea, tenemos un chon preparado por ahí. Una tarraga. Para que busque coger. Mira. Las jaulitas de arriba también. Y esos cajetitos. Ah, sí, sí. Ahí se lo enseñé. Ahí se lo enseñé. Entonces... Ve que están viendo también todos los roux. Que están viendo acá. Entonces... Estamos acá mirando. Viendo la tienda. Miren. El gran Ricky. Estamos en espera acá adentro. Ya le he mostrado. Le enseñé a los camarones. Le enseñé a los cangrejos. Allá, coño. Ya, le monté todas las cosas. Le enseñé todas las plomadas. Los anzuelos. De todos. De todos. Estamos listos. Aquí el audio mío va a ser por aquí. Ok. Así que... Mantente sintonizado. Que la cosa viene buena. Y ahí te dan un aristide. Que lo que hay cosas... Lo llaman a él. Así que... ¡Hola, pescadores! De nuevo. Ya que me vieron temprano con el gran Ricky. De temprano estábamos en el Supply. Comprando el... Bien, bien, bien bueno que están los pinfish. Y los camarones que estamos tirando. Ya han salido dos perros. Un tiburón gata. Bien, bien, bien bueno. Que está... Entonces estamos con el gran Ricky aquí. Está Tony por acá. Jesse. Y otro suscriptor del canal que está por ahí abajo. Eso estamos acá. El gran Ricky. Cuenta que... Bueno, mi gente. Lo que tenemos que hacer... Lo que estamos tratando de hacer es coger... Lo que se pede. Pero estamos tirando mayormente... Pinfish. No estamos tirando mucho camarones. Aunque tenemos. Pero mayormente estamos tirando pinfish. Y buscando un jack. Un jack. Porque lo queremos usar para... El tiburón. Nada más que la corriente cambie para el otro lado. Queremos tenerla por lo menos un jack. Para tirar con la vara grande. Si comemos un tiburón grande. Y le vamos a huich. Pasó la cuchilla. Y entonces nada. Nos encontramos acá en Cayo Pato. Estamos viendo... ¿Sabes? Porque todo el... Veníamos el camino. Estaba bien lleno esto acá. Hemos entrado acá. Eso estamos esperando aquí. A ver si sale buena pieza. Hay buena agua aquí. Así que como siempre digo. Si yo quiero. Y usted no desea suerte. Y Enrique. No desea suerte también. Agarremos pescado. Mantente sintonizado. Los amigos. Ustedes de la corriente. He soltado el pinfish. Tengo el plomo en la mano. Y usted lo que está haciendo es... Dando. Que el camine. Que se vaya. Que vaya caminando. Y se ponga en la sombra del puente. Que es donde realmente comen ellos. ¿Sabes? Del medio. Hacia el puente. O en la hora que pase el puente. Van dándole nylon. Que cuando quede estirado. Después van a lanzar el plomo. Por el monáilon. Queda abajo. Y la carnaquea de él. Debajo del puente. O en la sombra del puente. Y el peje come mejor ahí. Que no en la claridad. Que tiene mayor facilidad. Entonces es un truquito. Que es bien bueno. Que es infalible. Acá en los callos. Entonces pueden utilizarlo. ¿Ves? Ve como la línea se va estirando. Yo le di línea. Lilia. O sea. La corriente te hace el favor. De llevarse el pinfish. Y ya cuando quede estirado. Si me pasa con el camadrón también. Como ven. Ya el plomo. Ve que lo tengo acá. Vamos a esperar. Que salga. La pieza. Entonces nada. Ya así lo es de esa manera. ¿Ves? Deja descansar la vara. Como siempre te digo. La anilla puesta ahí. ¿Ves? En algún muro. En este caso de trolling. Ha visto ahí esperando. Que saque el muñeco. La línea ahí esperando. Entonces vamos a seguir. Montando la más vara. Pero es un truquito. Que sé que le va a ayudar muchísimo. O sea. Dejarlo cuando el corriente. Dejarlo que la corriente se lo lleve. Después mandas el plomo. Que te quede siempre. Debajo del puente. O a la sombra del puente. A esperar. A que te salga. La pieza. Entonces esperemos a ver. Si sale una pieza ahí. Bien caballero. Le he cogido tónico. Míralo aquí. El shrimp. Míralo ahí. Y miro ahí. Oye. Está bien. Ya. En la temporada se podría coger. Pero todavía está cerrada. El primero. El primero le va a hacer el muñeco. Miren esto caballero. Otro más. El segundo. Pero este cita grande. Este cita bueno. Miren eso. Miren que gracia. Este cita bueno para comérselo. Miren para eso. Miren. 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 Aquí tengo seteado. Aquí tengo puesto un camarón tirado ahí. En esa primera barra. En la segunda acá. Yo tengo puesto un pinfish. En la tercera igual. Y ahí en la cuarta también tengo tirado pinfish. La corriente la estoy aprovechando. Que está del Atlántico. Hacia el Golfo de México. Y entonces nada. Y tenemos a Ricky pegado. Entonces que tiene la pieza. Ahí está. ¡Oh tiburoncito! Estaba en la caja. ¿Tiburón o jihuahua? Ahí está. Ah, tiburón. ¿Tiburón? 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 Sí. Tiburón pegado. El primero de la mañana. El Tony está haciendo un fire por la mañana. El tiburoncito ahí. Esa forma como ven en el carrete, ¿ves? La forma que está saliendo el nime. Eso es un tiburón. Porque es muy lento. ¿Sabes? The way he go, go, go. Very slow. It's a sharp. Yeah. Otherwise... Yeah. Now he stopped, and then he's gonna go again. Sharp. Yeah, yeah, sharp. No sé nada. Ahí seremos reportando. I just want to try and get some line back. Ya. A ver si puede recoger un poco de línea lo que está diciendo. Porque si no la va a perder. Eso es un tema aquí, ¿eh? El incomodidad de él. Así que esperemos a ver si sale. Shark. Si luego va a sacar la pieza. It's a shark. Mírate la palera. Mírenlo ahí, ya. Ahora vamos ahora a ver si se puede sacar con la mano para afuera. Para tirarle un poco de suerte. Vamos a tratar de... No lo pongan en agua todavía. I only have 30-pound test, so I can't. Well, thank you very much. Try to clean them over here. It's my friend. Yeah. Yeah, right here. Yeah. Go, go, go. Molly. Calle... Block to me. Oh, you get to the way in. Ah! It's rock. Hey, you got your sinking. Yeah. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. ya que me saque el toni me ayudó, que clase de pieza hemos sacado entonces, ya que estoy diciendo, a ver si buscamos otra más ahora cuando empiece a bajar la marea, me va a comer la pelota andaba por ahí por fuera, a ver si la puedo coger miren caballero, que buen hotel civil ha sido la pieza de ahora por la mañana no pude ganar la pelea completa, pero bueno, la salida fue lo que pude coger para que vean la pieza, miren que buena está, esperemos que sigan comiendo más vamos a ver, a mañana prometo la cadena, este es el momento de la marea eso es, eso es, eso es, eso es otro sisma que vil, es un tiburón y que tienes ahí por esta cadena el pepide el pepide el pepide el pecado se ve que está en el pepide con el pepide me vas a pagar, apagar, que sea de huapos la agua está en el pepide pero se me va a dar corte si te pueden aportar wow un jacobedo bien bueno esta bien bueno que esta jacobedo wow 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 asi que la pelota anda por ahi que buena esta buena pieza paso se fue buen bichito buen bichito buen bichito mira con los pinfishes comprando su plan mira lo bueno que esta jacobedo buen bichito 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 todo buen bichito buen bichito ouais hey buen bichito Jackrabel, creo Jackrabel Creo que sí Porque este lado es muy común Es aquí Tengo que ir under Under this rod No Mata Mata Ya Ya Se va a ser corto No, no, no No, no, no Es legal No, no, no No, no No, no ¿Puedes pescar? Sí ¿Puedes pescar? No, sí Sí, sí Sí ¿Puedes? No Si no es legal, es realmente Sí Si está ahí, no va Es quizás legal Sí Sí Vamos a ver 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 Ah, vele Si Pequei Ahí Que facts Pequei Si Pequei Ah, vele Quince woher oh my god i felt just nothing almost nothing look at this shit wait 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 hey dude it's right there right there exactly right there i'll keep it i'll keep that mouth take a picture take a picture just in case it's here this is it's still oh no ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Va, no, no! ¡Va! ¡Oh, no, no! Ya, allá en Bayón no es igual, así que, no me echas de eso. ¡Ven! 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 ¡Va a quitar el anzuelo y liberarlo! Oh, yeah, you're catching a bull shark now. ¡Ah! ¡Ah! Parece que vamos a comer tiburón hoy. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira! Parece que vamos a comer tiburón hoy. ¡Dale! 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 Le diría como cuatro. ¡Dale! Mira Ricky preparando el muñeco. Está cabezón, está pesado. Parece que vamos a comer tiburón. Que la cosa está buena. Baby shark, ¿no? ¡Ah! Porque la cosa se puso buena. El gran Ricky. Así que comemos tiburón hoy. Que la cosa viene interesante. Entonces ya, lo ha dejado en el agua. A esperar ahora a que tengamos suerte de agarrar el Big shark. ¡Sí! ¡Sí! A ver, ray rube. ¡Sí! ¡Sí! legal pasado 2 se tiene así que está legal pero la voy a retornar para decir un día poco más grande bueno caballeros como vieron la picada salió una la rabirrubita llegó ya que vieron que cogieron me salió una comida y que no me tiempo a comer eso ha sido un yellow jack que me ha salido a partir que tengo el culet pero empezamos movernos más al sur ahora a la calle la tarde pensamos irnos más abajo a ver qué se siente entonces vamos a vernos más abajo me queda un poco camarón tendré que poner un carnal a ver si quieres coger ronquito para ver si busco dos o tres cubueras buenas en Pocochón entonces vamos a ver que se puede hacer hacer algo diferente y esperemos ver que podemos agarrar mira es un plomo pequeño media onza ven al lago y un camarón me voy a regresar al agua mira me voy a regresar al agua en el momento a ver para medias pero ve que funciona funciona la cosa y ah 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 no No, 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 caballero, eh, cubera, ¿qué clase de cubera, bro? ¿Eso es legal? ¿Qué clase de cubera? Mira ahí abajo, Ricky. ¿Qué clase de cubera? ¡List up my, uh, lift up my cooler! ¡Oye, coge el que está allá de afuera, chico! ¡I got you, I got you right here! ¡List up my, uh, lift up my cooler! ¡Qué clase de cubera! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Yo! ¡Chao papi! ¡List up my, uh, cuberon! ¡Nice! ¡Párate para arriba! ¡Uh, I caught another hot fish! ¡Better keep the hot fish hot way down there! ¡No, no, no, no! ¡Bien, bué! ¡Qué lindo caballo, bro! ¡Bien, caballo! ¡Bien! ¡Eso es un pescado! ¡Ey, cuidado la pona! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hola chicos, comparado con toda la basura que hemos cogido aquí! ¡Mira esto que hay que hacer! ¡Qué caballo, bro! ¡Bien! ¡Bien, con el Zaragoza para que sepa! ¡Mira esto que lindo está! ¡Qué lindo! ¡Vamos los dientes! ¡Vamos los dientes a ver! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy linda! ¡Está súper bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Elemento tamaño, papá! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡¿Vamos, vea?! Muy bien Es un plomito pequeño media onza o renas de ataque y este es un camarón ahí tenemos ya está viendo que se vamos a medir Tony, 10 inches, ¿no? 10, yeah es muy pequeño, ¿eh? sí, creo que es como... 9, es como 8.5 tiene la mochillita, la tengo que soltar muy bien voy a regresar al agua mira hemos cogido otra por un momento, ¿ves? paré a medida pero hay que funcionar funciona la cosa no 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 la regulación no a ver tienen lo bueno que está así cogemos más otro más seguimos un fire ahí están maltrontando la cosa wow no 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 qué bueno está el otro lo hemos retornado al agua un yellow jack pegado ahí ahí viene, ahí viene ahí viene y lo ha sacado y ahí va y arriba y arriba ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga a ver! Vamos a soltar porque esta muy chiquito ¡Ay sí! Pero... ¡Otro mapa! ¡Ah! Porque te cogí Asándome ahí ¡Ah! Porque la cosa sigue buena, estos chingos en fire aquí Esto es candela, candela Florio Fishing Channel Esto es esta candela aquí Seguimos ahí en fuego El Tony, si es en fuego ahí ¿Cómo está? Wow Yo, ¿qué es eso? ¿Eh? There you go Enrique para ver el artificial No, 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 no Se desafoó en el aire El aire se desafoó en el artificial Enrique ahí, mira cómo está la cosa Se desafoó en el aire Miren caballero Otro más Enrique se lo va a soltar Enrique Se queda para acertar Otro más por ahí La cosa sigue on fire Estamos aquí, es violencia Vamos Vamos Ya Bien Y claro Mira caballero Otro más Esto está que es locura Todo sobrepesca Técnica de pesca y más Esto es locura aquí Vamos Vamos Otro más Esto está aquí Esto es una amenaza en los calles Caballero Seguimos aquí on fire A ver Otro más Otro más Otro más Que pegar Entonces seguimos aquí Dando leña Los calles Con los civiles Los jacks Ahora sí me van a decir El asesino De verdad En serio El asesino En serio De los jacks Así que seguimos Que estamos en fire Esto ha sido el video Por hoy Como vieron Empezamos bien temprano En un supply Buscando a la carnada Bien bueno Con toda la carnada Que se cogió ahí Vieron la cantidad De piezas Que se cogieron Muy buena La carnada Que compramos ahí Hemos tenido Un día De película Como digo De loco Salimos Empezamos En un puente Paramos por ahí Por Cayo Pato Sentimos otras piezas Por ahí Y decidimos irnos más Aquí a Cayo A Cayo Hueso Llegamos aquí a Cayo Hueso Y en Cayo Hueso La fiesta se puso Bien interesante Y como diría yo Aniquilación total Fue la cosa Entonces Fue Candel Y Pica Pica Aquí tenemos Ya Ricky recogiendo Ya que cogió Ese tronco de tiburón Que vieron Estaba el hombre ahí Matado Un suscriptor Del canal De dos canales Ahí estamos ahí Que aprendió El primer civil Que coge El Tony Gracias Tony Por el show Gracias Tony Por los camarones Gracias a él Lo de Tony Igual que lo de Ricky Igual que lo de Hugo Que también Me dieron Porque se me acabaron Porque esto Ha sido la locura Como vieron Entonces No alcanzaron Eso se compran Cinco docenas Después Seis docenas Pinfish Para que Se compró Una cantidad De carne Que se ve hoy Y no alcanzó Así que Vieron el video Así que Si te ha gustado Por favor Dale like Comparte en las redes sociales Seguiré siendo tips Recomendaciones Y por supuesto Aniquilaciones Voy a seguir subiendo Entonces Para que Vean como uno pesca Y así Pescas tú Muchas gracias